Estamos aquí con el Dr. Felipe Abreu. Él es el profesor de acupuntura imperial vietnamita, de Método Joatien. Tiene una virtud que muy poca gente tiene, que es no solo saber mucho, sino que además tiene la virtud de saber transmitir lo que sabe. Felipe es muy buen profesor, y así que tenemos el privilegio de tenerlo esta vez también nuevamente dictando clases a través de la red SINLIN. Muchísimas gracias por esa introducción, es un honor contar con tu amistad, y muchas gracias una vez más por la oportunidad que me brinda la red SINLIN para la transmisión de este conocimiento de medicina china. Bueno, Felipe es cubano, para el que no lo sepa, pero reside en Ecuador. Muy poca gente conoce las diferencias de lo que es el estilo de acupuntura vietnamita. O sea, la mayoría de las personas conoce el estilo chino de acupuntura. Incluso hay gente que conoce el estilo japonés o coreano, pero vietnamita no es tanta la gente que conoce el estilo. Pues, Drago, bueno, buenas noches a todos los amigos que se están integrando a ver esta transmisión. Te comento que una de las ventajas del estilo de acupuntura imperial de Hué, que es el nombre original de esta técnica, es previo a la estandarización que se hizo por el modelo chino en el año 1958. Entonces, al ser previo y no ser tocado por esta influencia, guarda algunas particularidades muy propias del funcionamiento del mundo, tal como se lo explicaron los vietnamitas a las adaptaciones que le hicieron, de cómo crearon el sistema, y guarda algunas claves interesantes que lo hacen único. Es un conocimiento que ha estado vigente durante los últimos 2.000 años, aproximadamente, con sus particularidades muy propias, que le hacen tener voz propia a esta medicina, le dan un sello muy particular, y tiene un funcionamiento increíble que la hace ser partícipe del sello que tú has puesto de acupuntura 2.0. Entonces, las principales particularidades que yo le veo al sistema es que permite un trabajo rápido, potente y sostenido, una mejoría sostenida sobre el paciente, con resultados muy interesantes cuando lo haces a largo plazo, y cuando estás por encima del año incluso, puedes empezar a hablar ya de reducción de medicamentos occidentales. Estamos hablando de reducción de medicamentos para la presión, para la diabetes y demás. Si el paciente tiene un acercamiento continuado y un trabajo continuo con el profesional de medicina oriental, y esto es una particularidad muy importante. La medicina vietnamita incluye también chikung, hierbas, nutrición, masaje, y otras técnicas propias de esta medicina, y que deben ser conocidas por todos los agricultores, aunque después uno va tomando la técnica que le es más afina. Hay profesionales que le gustan trabajar más con agujas, otras más con nantas y demás. Aquí hay de todo eso. Y en el curso, que se va a dar prácticamente, se va a dar una información completa, muy resumida para acupuntores, y posteriormente se le da un seguimiento personalizado a cada uno de ellos, para que logren integrar lo que se está aprendiendo con todo lo que cada uno sabe. Porque estamos de acuerdo que a través de la ResinLink, tiene un universo muy vasto de alumnos con diferentes formaciones, diferentes escuelas, y la pretensión no es que se cambien de método, ni mucho menos, sino que sean capaces de dominar el esqueleto de la técnica, y poco a poco lo vayan integrando con su conocimiento, y así cada uno puede crecer en su propio crecimiento y mejoramiento humano, y con ello ayudar a todos los pacientes que estén a nuestro alcance. Excelente. Y Felipe, tal vez nos podrías contar acerca, porque me llama la atención también, algunos aspectos del método ojo atiene en relación al diagnóstico. También algunas diferencias que tiene también en relación a similaridades, y algunas diferencias también que tiene con los métodos tradicionales en acupuntura. ¿Podrías hablar un poquito del diagnóstico? Claro que sí. Mira, una de las ideas principales acá es que es un método de diagnóstico que no usa ocho principios. Y bueno, antes de que nuestros oyentes y televidentes me empiecen a causar dereje, les digo que existen otras formas. Sí, también existe, ya se está calentando el teléfono. Existen otras formas de diagnóstico que la tienen otros sistemas, como la acupuntura japonesa, la coreana y demás. Pues este método básicamente te enseña que hay un nivel jerárquico de funciones sobre los cuales se monta todo. Básicamente vamos a explicar dos de estos niveles jerárquicos en el curso. Uno es el trabajo por giaos, para dar paso a la primera mención, a los componentes básicos. El trabajo por giaos se resume en la técnica de una sola aguja. Es decir, usted con una sola aguja es capaz de lograr un equilibrio total del paciente. Es una técnica bastante sencilla de aplicar. Necesita la destreza táctil del estudiante, o el profesional en este caso, para la palpación de canales y colaterales. Eso es algo que lo debemos manejar todos como acupuntores. Y con eso, de manera sostenida, pues se hace un trabajo fantástico sobre el paciente. Y que es una técnica que trabaja por sí sola, o se puede usar como apoyo. Lo otro es el trabajo a través del método diagnóstico, que es el método diagnóstico del árbol de la vida, como se le conoce. Donde se trabaja básicamente, o sea, con el orden jerárquico de funciones, a través de los componentes básicos. De ahí se pasa a los sistemas por órgano, y de ahí finalmente a las cinco funciones. Entonces, es toda esta integración la que te permite la gran efectividad del método. Una de las particularidades es que no hay repetición de sesiones. No hay diez sesiones y quince sesiones. No. Cada sesión es un diagnóstico y es un tratamiento altamente personalizado con el paciente. Y para darle una idea a las personas que no hayan visto este método antes, pues, digamos que los componentes básicos, yin, chi, sue, yin, ye, chen, están en las raíces del sistema. Un desequilibrio en los componentes básicos va a repercutir a lo largo de todo el sistema, de los diversos sistemas de órgano, de las funciones que se afectan, fuego, madera, tierra, agua, del componente yin, yang y demás. Entonces, balanceando los componentes básicos y, además, trabajándolo en conjunción con la técnica de cinco funciones, que todo es lo mismo y esto es una explicación meramente didáctica, pues, usted logra un equilibrio básico sobre el paciente que es sólido y que, además, se sostiene una semana aproximadamente y en la medida que va trabajando, pues, esta mejoría se hace más sostenida en el tiempo y va mejorando los resultados. Existen otras formas de trabajo sobre estos niveles jerárquicos de funciones que incluyen la cronopuntura y que incluyen también el trabajo con los meridianos extraordinarios, aunque esto prefiero dejarlo para un segundo nivel o para un trabajo personalizado con los estudiantes porque, al ser un método muy potente, si se hace un mal diagnóstico, se hace daño y el paciente al día siguiente regresa peor. Entonces, son precauciones que refuerzan un conocimiento que ya todo el mundo tiene, ¿no? Y es que la medicina oriental no es inocua, la acupuntura no es inocua, que tiene que ser profesionales calificados, que hay que dominar bien las técnicas diagnósticas, hay que dominar bien las técnicas de tratamiento, y bueno. Entonces, acá en este curso vamos a explicar básicamente eso, el trabajo por nivel jerárquico de funciones a través de la técnica de una aguja que básicamente va a resumir el trabajo por diado y a través de las cinco funciones que va por todo el sistema de la vida, ¿no? que es raíces a través de los componentes básicos, sistemas y funciones que es como se le llama acá a los cinco elementos, o lo que se conoce comúnmente como los cinco elementos. Excelente. Mira, sería interesante también que, bueno, me llama la atención eso que decías también respecto a que hay que hacer, hay que estar muy calificado para hacer la técnica, porque también puede tener algún efecto secundario, y eso en general yo también me he fijado que pasa con todas las técnicas que son de alta gama de acupuntura, ¿no? O sea, cuando es muy inocuo, generalmente también el beneficio no hace nada, hace muy poquito. Claro, entonces es como cuando uno tiene una arma de alto calibre y uno tiene que apuntar bien hacia donde la dirección es correcta. Así que eso habla muy bien de la técnica. Eso nos podrías hablar también acerca de tu experiencia, ¿qué puede esperar el alumno de los resultados de esta técnica? Porque el alumno ahora está acostumbrado a un nivel de resultados. ¿Qué diferencia va a ver en sus resultados en su práctica clínica, una vez que haga tu curso? Bueno, en primer lugar, una de las ventajas que pasa es que pasa del tratamiento habitual que se tiene de 10 sesiones para lograr un tratamiento a tener resultados potentes y sostenidos con una sola sesión. Y esta mejoría se mantiene durante una semana aproximadamente, ahí va otra sesión a la semana y así dos o tres semanas y de ahí se empiezan a espaciar las sesiones cada 10 días, cada 15, cada mes, porque la mejoría es sostenida y sólida. Entonces te puedo hablar de migrañas quitadas en dos sesiones, de neurálisis entregéminos, de apoyo a trabajo en los pacientes que usan quimioterapia o radioterapia para prevenir las secuelas de estos procederes que son bastante invasivos. Trabajo continuado sobre las enfermedades crónicas, ayuda, como les estaba diciendo, a disminuir la medicación y bueno, mejoría que es rápida y sostenida. Otra de las cosas que va a ver el estudiante es la mejoría inmediata de su paciente y cómo va a sostenerse esta mejoría que a veces, por ejemplo, hubo uno de los estudiantes cuando estábamos haciendo el otro curso online a través de los canales de comunicación que tenemos y le llegó un paciente, no recuerdo si era una bursitis o un hombro congelado, era una patología de hombro de dos años de evolución aproximadamente y de pronto había sido tratado, por supuesto, cuando le llegan a la conjuntura que ya ha pasado por muchos lugares, y que de pronto le hace la técnica de una sola aguja y el hombro recupera la movilidad casi completa en unos 20 minutos. Y entonces el paciente le dice al estudiante ah, pero si era tan sencillo era solo poner una aguja. Bueno, pero usted ha estado dos años dando vueltas, ¿no? Así que tan sencillo parece que no era. Entonces, ese tipo de resultados te lo puedes encontrar. Y bueno, más allá de la cosa dramática del alivio inmediato, lo que sí, una de las cosas que más me gusta de la técnica es la mejoría sostenida. Con una intervención relativamente y ligera, por decirlo de alguna manera. Acá se usa mucho la musibusión porque en la medida que el paciente va avanzando a lo largo de la vida, pues se va vaciando la esencia, con ella se va vaciando el yin chi y el paciente, pues de alguna manera, para explicarlo en palabras chinas, pues se va enfriando, se enfriando entre comillas, esto se traduce en áreas de hipometabolismo a todo nivel que a la larga pues van a ir enfermándote de una cosa u otra de mayor o menor gravedad según tus propias condiciones naturales. Entonces, a través del apoyo de un agente externo que es la musibustión o las plantas en caso de necesario o cualquier otra, pues este paciente ayuda a proteger esa esencia, suplementa la vida y con la suplementación de la vida pues logra un mejor equilibrio y mejor salud y poco a poco un mejor desarrollo y mejoramiento humano que es el fin último del manejo de la medicina. Ya, entiendo, súper claro. Entonces, una cosa que yo creo que sería bueno que la gente supiera también es acerca de tu trayectoria como médico porque, bueno, hay gente que se dedica solo a la acupuntura pero tú eres, tú tienes mucha experiencia también en medicina, tú eres médico, digamos, médico occidental. Y, licenciado Cuba, entonces, ¿nos podrías hablar un poco de tu trayectoria como médico y de cómo llegaste de ser médico a la acupuntura vietnamita? ¿Cuál fue tu historia? Ok. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, yo empecé en la medicina tradicional oriental cuando tenía 11 años. Padecía en ese entonces de bronquitis asmática y mi padrastro que era chino me introdujo en el mundo del Qigong y los ejercicios y la disintestinatura y me llamó poderosamente la atención. En primer lugar que me curé. Yo hago quizás una crisis asmática al año, a mucho. Y me llamó poderosamente la atención cómo ese profesor de Qigong, el profesor Sancheng en La Habana, en especial logró trabajar con este grupo y quitar muchas enfermedades solamente haciendo ejercicios. En ejercicio de Qigong no era cualquier cosa. Ahí tuve mi primer acercamiento a la acupuntura y demás. Fui avanzando en el camino de la vida para manejar cualquier medicina alternativa en Cuba. Tienes que ser profesional de la salud. Así que empecé medicina en el 2000, me gradué en el 2006 y empecé entonces a buscar medicinas diplomadas y cursos de medicinas alternativas. Hice un curso en La Habana con el doctor Marcos Díaz Mastellari. Ahí me formé en un diplomado que duró dos años aproximadamente. Fue un diplomado muy grande. Empezamos 120 estudiantes, nos graduamos 17. Yo estuve entre los tres mejores y bueno, con nosotros dos amigos. Fuimos seleccionados por el profe para dar una edición de ese mismo curso un poco más adelante. O sea, eso significó mucho estudio, 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 fuera de los libros con un programa personalizado muy intenso. El licenciado Jean-Pierre González Delgado me ayudó mucho en esta formación, mis otros profesores y amigos. Y bueno, cuando llegaba unos años en este tren de estudio bastante intenso que ya yo era un profesional de la medicina oriental, ya me había graduado de medicina, me hice también especialista en medicina familiar, hice un masterado en urgencias, además allá en La Habana. Cuando yo pensé que ya estaba listo, pues llegó a La Habana mi maestro actual, el doctor en osteopatía y el doctor en medicina tradicional oriental, mi puncalves, un maestro marcial de alto nivel y nos encontró por estas casualidades que, bueno, que no existen pero que existen, nos encontró a mi grupo y tuvo una reunión con nosotros donde nos explicó algunos conceptos de crono y nos dijo que además de lo que he aprendido había otro piso, otro nivel. Él no le llamó acupuntura 2.0 pero había algo más y en un año regresó a darnos una formación que nos cambió la vida. La formación fue muy intensa, incluyó cuatro horas diarias de Qigong durante las semanas que duró el curso, en la tarde había teoría y práctica y al final, incluso en la noche había un grupo que era practicante de artes marciales que también los entrenó en su estilo particular de bien podado que es el manejo. Ese encuentro con Qigong Calves durante esas semanas me cambió la vida y nos prohibió enseñar y bajo esa prohibición de enseñar todo el grupo en Cuba se ha mantenido hasta hoy. a los siete años de trabajo sostenido sobre la técnica cuando ya creo que la dominaba bien tuve un reencuentro con mi maestro en Suiza donde él radica ahí me enseñó algunas otras cosas más me ayudó a profundizar en la técnica y recién ahí me da la autorización de enseñar entonces a partir de ese entonces que regreso a Ecuador en el 2017 empiezo a hacer cursos solo con amigos se hace una formación larga también después se hacen algunos cursos cortos y bueno se da esta oportunidad de trabajar a través de la red SILNIC y posteriormente a través del Colegio Acupuntores de Chile bueno en Chile propiamente dicho esa es un poco mi trayectoria este año que pasó también tuve otro encuentro con mi profe siempre estos encuentros son muy intensos de mucho intercambio con más contenido y más por trabajo con este tema la medicina oriental y ahí vamos creciendo en esta pasión que creo que nos tiene atrapados a todos esa es un poco mi formación tengo un segundo masterado además en VIH y bueno hace unos meses decidí dejarlo todo para dedicarme completamente al tema de las consultas con medicina oriental que es la pasión de mi vida y en especial la enseñanza de esta ciencia la gente que está viendo esta entrevista está captando la exclusividad de este conocimiento porque obviamente esto no aprender esto no sé además de ti en Latinoamérica creo que no hay nadie no yo creo que no hay nadie en Suiza y Francia autorizado para enseñar no en Suiza y Francia está mis profes y sus alumnos aventajados a los cuales también se les ha dado esta autorización una autorización que me parece muy interesante protocolaria y que garantiza que la persona que transmite está en excelente formación y no estoy hablando de mí sino también de los otros discípulos de mi profe está también no he visto libros escritos en español de esto es una tradición que viene por la vía oral y bueno también están vivos los profes de mi profe pero creo que viven en vietnamita así que preferible son vietnamitas claro sí sería interesante que nos contaras un poco acerca de la historia de tu maestro porque cómo porque él vivía en Suiza mi maestro es francés de origen portugués entonces desde muy niño estuvo vinculado a grupos vietnamitas de artes marciales con ellos aprendió artes marciales vietnamitas y poco a poco llaves de trabajo del taoísmo y demás hasta lograr el quinto dan en artes marciales vietnamitas también se hizo médico con la tutela del profesor mar mesar y es un gran médico que sentó la dirección del hospital ho chi min si no recuerdo mal el nombre en vietnam y se formó bajo este sistema y poco a poco mi profe ha ido expandiéndose vivió en las antillas en las antillas francesas de ahí es que visita a cuba ha enseñado bueno ha enseñado en cuba en canadá también uno de los de mis profes también trabaja en méxico con este método y de ahí creo que se regresó a europa donde tiene su escuela bien montada en suiza donde forma estudiantes en artes marciales defensa de codificación y otras cosas y además medicina de las cuales se mantiene trabajando y formando médicos tradicionales en un programa que dura aproximadamente dos años esa es más o menos la trayectoria de mi profe y de la escuela Joaquín Duong de donde vengo y la cual con mucho orgullo represento para Latinoamérica creo que en exclusividad para el mundo hispanohablante y bueno eso es un gran compromiso para mí de transmitir bien un conocimiento que es complicado y que tiene sus particularidades y que nos apasiona bueno que me apasiona a mí en lo particular y que me tiene enamorado de esta técnica entonces es esa es esa relación de demandada de camaradería que es parte también de la relación maestro-discípulo la que me hace llevar este conocimiento con orgullo y transmitirlo y enseñarla con pasión tratando de que mis estudiantes pues que lo aprendan sean mejores que yo en la práctica y que esto contribuya a su propio desarrollo como persona para ser buen terapeuta hay que ser también buen ser humano porque cuando uno trabaja con el chi del paciente y pone también su pedacito de uno en el paciente tiene que dar algo un regalo que sea de la mejor calidad y creo que esto se resume en una frase del profesor Plontín que es uno de los últimos exponentes vietnamitas de esta técnica que transmite su legado al mundo y el que enseña así a mi profe y a otros y es que la aguja es una flor que se ofrece no una espada entonces este concepto a mí me parece de mucha belleza de mucha simplicidad porque uno ofrece una flor con el corazón abierto con la belleza que se lleva con el significado espiritual que se lleva con el chi que se lleva si quieres y no una espada y es decir además no puede doler este regalo ¿bien? entonces esa es otra característica de la punción la punción es muy superficial e indolora es muy pero muy importante que sea indolora e indoloro debe ser el conocimiento que te entrego y lo que debo recibir de ti también debe ser indoloro en forma de gratitud y pasión que no es lo que se busca pero es cuando uno adopta esta profesión esta posición de profesor es lo que recibe muchas veces de su estudiante que bien yo creo que ahora sí toda la gente que esté viendo esta entrevista le ha quedado súper claro la magnitud del curso que se va a dar y también la exclusividad del conocimiento que se va a recibir así que me parece súper bien así que te doy muchas gracias Felipe muchas gracias por esta entrevista un abrazo Felipe un abrazo grande nos estamos viendo nos vemos pronto un saludo y un saludo a todos los televidentes hasta luego